Muevelo, muevelo, mueve, mueve cachete Se llega con la gran caja Hola chicos, ¿sabes? ¿Voy bien? ¿Pardín? Hola ¿Pardín me queda por un vez 100 pejitos vas a escuchar? ¿100 pejitos? ¿100 pejitos? ¿1? ¿1? ¿3? ¡Oh! ¿Viste 100 pejitos? ¿Vos estás saciando? ¡Está listo! ¡Dame la 100 pejitos! ¡Dame la 100 pejitos! ¡Esto es difícil! ¡Esto es difícil! ¡Esto es difícil! ¡No guacho no! ¡No guacho no! ¡No guacho no! ¿Qué es esto? ¡Pardín! 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 ¡Hazte lo veo! ¡Pardín! 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 no te dejo no se dejo no se dejo ni dejo si boludo no se dejo no toco mas nada que paso usted listo ahora lo he visto no si deje no va a hacer nada no va a tener cara no va a tener eso por favor esta gente la temo que no va a estar nada